Vasos sanguíneos estrechos y bloqueados debido al colesterol alto. Los vasos sanguíneos se contraen por las bajas temperaturas. Déjame contarte algo sobre Atomy e Omega 3. En Alaska, donde el glaciar está cubierto por un volcán, hay una variedad de peces vivos en el mar frío y limpio. Y existe uno llamado Abadejo de Alaska. Debido a su bajo nivel en la cadena alimenticia, contiene pocos contaminantes como metal pesado, mercurio y disruptores endócrinos como dioxina. Atomy está comprometido con tu salud. Y ahora presenta Atomy e Omega 3 para mejorar tu salud. Al tomar solo dos cápsulas al día, ingiere 700 miligramos de EPA DHA. Hemos eliminado el olor de los peces con alta tecnología de refinación del aceite. Y se puede ingerir mucho más fácil, incluso por niños. Debido al pequeño tamaño de las cápsulas. También añadimos vitamina E que protege las células del oxígeno dañino, junto con la cúrcuma como material complementario. Simplemente toma dos cápsulas al día. Atomy e Omega 3 es una excelente opción que te ayudará a mejorar los lípidos neutros en la sangre y la circulación sanguínea. ¿Qué tal si pruebas Atomy e Omega 3 para una vida más saludable? Así que hasta la semana de la semana de la semana de la semana. ¡Gracias! . Gracias por ver el video.